Bienvenido mi querido YouTube, este es su canal Global Film Core, mi nombre es Rolando Conteras y esta semana nuestro invitado es Claudio Abreu, el creador y fundador del círculo de reporteros gráficos de la República Dominicana, así como del círculo de reporteros gráficos filial USA. Bienvenido Claudio, ¿cómo te sientes? Bien, gracias, gracias Rolando por la oportunidad que me da de participar en tu programa que ya veo que va por una línea que va tocando lo que es la parte nuestra, la parte técnica y yo sé que tú vas a tener éxito porque estás tocando una línea que muy pocas personas la están tocando. Y me grata mucho tu presencia en nuestro canal de YouTube, tú más que nadie puedes darnos información con respecto a lo que es el mundo detrás de la cámara, una persona que es respetado en todos los medios audiovisuales por su gran labor, por su empeño en ayudar a los demás colegas a que crezcan y se desarrollen. Claudio, comenzamos contigo haciéndote la pregunta que todo el mundo quisiera saber, ¿dónde y cuándo Claudio decide entrar al mundo de la televisión? Sí, sí, Rolando, una pregunta, como te diría, bastante inquieta porque cuando muchachos, tú sabes que uno tiene, como dicen, muchas cosas en el medio, aparte de jugar y tú entiendes, qué pasa que cuando yo era, tenía los nueve años, algo así, diez años, siempre me gustaba ahí a los programas infantiles y los domingos y los sábados, entonces qué pasa que en una ocasión fui a un programa infantil que lo tenía una señora canadiense que era religiosa, se llamaba Giovanna y yo iba todos los fines de semana ahí, pues, me tuve la oportunidad de participar en el programa y ya fui todos los fines de semana, o sea, iba todos los fines de semana a ese programa, hasta que me hice, como dicen, colaborador del programa y hacía, participaba, colaboraba, el caso fue que después, como yo iba temprano, pues, el encargado del canal, pues, un día, un grupo de nosotros decidimos hablar con él, de, oh, mire, a veces nosotros podemos venir aquí a aprender y el ok, nos dio el ok de ir al programa y así fue que empecé hablando poco a poco, fui ayudante de cámara, de Rafael Díaz, después, pues, me fui interesando en ese mundo y también estaba en un estudio fotográfico, ya a los 14 años yo tenía un poquito de noción, más o menos, pero estaba inquieto y quería seguir en la, en la televisión porque veía que me gustaba y aparte de que me gustaba, le dedicaba mucho tiempo a eso, pero ¿qué pasa? También estaba estudiando y un día el jefe me dice, Claudio, tú, tú estás estudiando, yo sí, yo estoy yendo a la universidad, yo estoy estudiando arquitectura, y dice, deja esa arquitectura y dedícate a la televisión, y siempre me decía esto, pero yo no le hacía caso, y yo seguía haciendo mi arquitectura, estaba estudiando arquitectura en la UCE y la televisión, y seguía, bueno, que al final, al final, me convenció, o sea, me di cuenta que lo mío estaba en la televisión, entonces yo empecé ahí en Teleínde, Canal 13, después de ahí, pasé al Canal 4, en el Canal 4 tuve un tiempo trabajando, después recibí una oferta de Teleantilla, pasé a Teleantilla, a trabajar en prensa, y así sucesivamente fui rolando, trabajando en la televisión, pero aparte de eso, en ese tiempo no había escuela, ni nada de eso, entonces hubo un señor, que no me acuerdo el nombre de él bien, ahora mismo, él tenía, él daba talleres y cosas así de televisión, y había un grupo que iban a, y cogía la democracia con él, después de ahí yo pasé a trabajar en ese tiempo, con la productora de Claudio Uchea, también a aprender, porque él se dedicaba a hacer los comerciales, en ese tiempo, Claudio Uchea era uno de los, vamos a decir, los pioneros en hacer comerciales, y tuve, como te digo, varias personas que me ayudaron bastante, por ejemplo, cuando pasé por el Canal 4, tuve la oportunidad de trabajar con ese productor, Yaluin Jorge, haciendo miniseries, diario, o sea, bastante cosas hice con esa persona. Después de Teleantilla, también tuve la oportunidad de trabajar en un programa especial, haciendo trabajo de investigación, haciendo trabajo de documentales, de esculturales, y así sucesivamente, y no dejaba de seguir explorando el mundo de la televisión, comprando libros, ubicando cosas, para estar al tanto de muchas cosas que estaban pasando en la televisión en Santo Domingo. ¿Cómo fue tu educación, Claudio? ¿Cuál es tu preparación? No, sí, Fernando, fíjate, cuando yo estaba en Santo Domingo, a no tener, vamos a decir, escuela de televisión ahí en Santo Domingo, pues yo sí tuve la oportunidad de viajar para acá, para Estados Unidos, siempre compraba libros y eso, pero aparte de eso, yo, ¿qué hacía? Preparaba folletos con los libros que compraba aquí, y hacía talleres para los, compañeros ahí en Santo Domingo. Incluso nosotros hicimos seminario en la cervecería, íbamos a Santiago a hacer seminario también. O sea, que cubríamos cierta, para darle un poquito más de educación, porque allí no había ningún tipo de educación en cuanto a técnicas se refería. No había formación para los técnicos. No había, entonces yo tratando poco a poco de darle eso a los que eran miembros de la institución y poco a poco mucho iban aprendiendo de eso. Incluso eran bastantes personas que iban y participaban a esos cursos que nosotros hacíamos, que eran seminarios de un día, dos días, tú ves. Entonces, cuando yo vengo aquí a Estados Unidos, sigo todavía conmigo, yo vine bien joven. Entonces, me metí aquí a la universidad, a BCC, a estudiar televisión. Se llamaba en ese tiempo Televisión Technology. Hice dos años de un asociado de Televisión Technology y ya yo había recorrido Rolando el mundo entero, viajando, yendo para todo el lado. Incluso, cuando estaba aquí, tenía un contrato con Televisa de México para cubrir nada más el área del cariño. Entonces, cuando yo hago así, que digo, ya me cansé, no quiero seguir trabajando en canal de televisión. Ya quiero estar en algo ya más tranquilo. Y eso me conllevó, entonces, a salirme ya un poco ya de estar en los canales. Porque cuando tú estás en los canales, tienes que estar presto para salir para cualquier parte del mundo que te mande. Tienes que viajar y todo eso, claro, ciertamente. Entonces, ya yo estaba cansado de viajar. Entonces, ya dije, yo ahora es el tiempo mío de yo dedicarme a mí. Y por eso tuve que yo me retiré un poco. Y, pero, mi preparación, gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me ayudó a prepararme lo que yo quería. Y, nada, me fue exitoso y he salido bien. Y he seguido trabajando en lo que me gusta. Pero sí le solto a los compañeros que, aparte de tener la práctica, hay que seguir preparándose en el área de la televisión. Porque ahora, con esto de la tecnología, que cada día está avanzando rápido. Si usted no agarra un libro o sigue, los pasos se van a quedar atrás. O sea, incluso, no estoy muy lejos, hay muchas personas que no saben manipular el celular. Entonces, ya es una forma de que las personas se van quedando atrás, se van quedando rezagadas. Porque la tecnología va constantemente cambiando. Y el técnico tiene que ir ahí, o sea, el que le gusta esto, tiene que ir también en ese constante cambio. Entonces, por eso es que yo me preocupo de hacer los seminarios y de hacer cosas que les lleguen a los asociados. ¿Qué tipos de entrenamiento están recibiendo los técnicos? No, no, eso es lo que acabo de decir, que a los compañeros, tanto los que están aquí, como los que están en Santo Amigo, seguir preparándose, que no se queden en el sagrado. Bueno, porque esto cada día sigue cambiando, incluso, no te voy más lejos, Orlando. Ya ahora mismo hay cámaras robóticas, o sea, que el camarógrafo de estudio se va a quedar. Incluso creo que allá en Santo Domingo hay canales que están usando ya cámaras robóticas. Entonces, hay que irle buscando una vuelta, una forma a esas personas que aprendan otra cosa para que me haya sido que no se queden sin trabajo. Que no hay que, porque en aquel tiempo, si tú te recuerdas bien, usted era camarógrafo de estudio y ya ahí se quedaba ahí. Pero ya la cosa ha ido cambiando, o sea, es diferente. Ahora, un empresario dice, no, pero si yo con dos cámaras robóticas me economizo el sueldo de ese empleado y no tengo que pagar seguro ni nada de eso. Y es verdad, se economiza en general. Entonces, el técnico tiene que preocuparse por ir aprendiendo otras cosas más, no quedarse ahí como un simple camarógrafo. ¿Entiendes? ¿Por qué va a echar su vida así? ¿Entiendes? O sea, tiene que seguir explorando otra área. Hay muchos que han sido camarógrafos, ya son periodistas, otros son locutores, o sea, que han ido explorando otra área y no se han quedado ahí. En los próximos días se llevará a cabo el 31 aniversario del Círculo de Reporteros Gráficos de la República Dominicana, así de como su filiar aquí en USA. ¿Qué se espera para ese día? ¿Qué vas a hacer? Fernando, vamos a hacer un compartir con los colegas de que sientan que su institución está de fiesta, de que sientan que esa institución que nació todavía sigue vigente y que de compartir con los compañeros de que celebrar el 31 aniversario de una institución como el Círculo es un éxito porque no la dejaron caer. Por más que se batalló, la institución sigue viva. Porque esa institución, quiero que sepa, Rolando, que fue por decreto. Pueden salir dos o tres gremios, pero ninguno se va a igualar al Círculo. Al Círculo. No, ¿por qué? Porque fue por decreto. Muy bien, muy bien. O sea, que no fue que yo pensé, porque si yo había hecho la institución así por así, tú estás seguro que la institución se había caído ya. Pero yo la hice bien formal para que mañana, si yo quiero, a estos tiempos que estamos, cualquiera que llegara ahí se encontraba, no, pero yo no puedo hacer, pueden haber varias, pero ninguna va a tener, va a ser elegible porque la única que es reconocida es la del Círculo, porque es por un decreto. Claudio, otra pregunta. Me gustaría saber, ¿qué inspiró a Claudio a agrupar a los técnicos, a agrupar a los camarógrafos? ¿De dónde salió la idea? ¿Qué en ese momento, estamos hablando de 30 o 31 años atrás, me corrige, ¿qué inspiró a Claudio a que decidiera en ese momento agrupar a los técnicos? Bueno, fíjate, Rolando, es algo que en aquel tiempo, estamos hablando de los 80 y 90, estábamos desamparados, o sea, había personas que sí tenían la inspiración de hacer una agrupación, pero todo se quedaba ahí, se caía, y nadie como que le daba seguimiento a eso. Entonces, ¿qué pasa? Un día, Carlos Batista Mato sale debatiendo, no, que los camarógrafos dominicanos no son buenos, porque fue a un, creo que fue a Japón, hace un video, y el japonés hizo un video, ya tú sabes, entonces vino comprando como que el japonés era el Superman de la película. Entonces, yo salí en defensa de nosotros, porque nadie salía en defensa de nosotros, y si nosotros no salimos en defensa, imagínate, todo el mundo iba a pisotear nuestra clase. Entonces, yo fui, Rolando, canal por canal, desmintiendo lo que estaba diciendo Carlos Batista, y de ahí fue que surgió la idea de que teníamos que tener una organización que respondiera a nuestra clase, a los técnicos, porque no había nada que nos respaldara y nada que se hiciera en ese tiempo. Y en ese momento, Claudio, ¿qué personas, qué instituciones, qué grupo te ayudó con la formación y te brindó el apoyo que tú requeriste en ese momento? Bueno, Rolando, te voy a ser sincero. En ese tiempo, yo me acerqué a los empresarios. Los empresarios, hoy les doy gracias por darme el apoyo todo el tiempo. O sea, mucha gente se quedó sorprendida, porque me he fijado que ahora en estos tiempos las organizaciones buscan los políticos. En ese tiempo, no. En ese tiempo, los empresarios, no sé si es que era la forma o el tiempo que ha cambiado. En ese tiempo, los empresarios, los que eran encargados de empresas grandes, de felquidos, bueno, los empresarios de Herrera, como decía en aquel tiempo. Le decía, Claudio, lo que tú necesites, cuenta con nosotros que aquí estamos. Igualmente, el difunto Jacinto Peinado, también cualquier cosa que yo necesitaba, ahí estaba. Otra persona que también es un empresario que es el ingeniero Turul, el señor Narciso Isaac Conde. O sea, que hubieron empresarios que se empeñaron en ayudar la organización. Y gracias a Dios, gracias a Dios, fue un éxito. Dondequiera que yo iba, tenía las puertas abiertas. Éramos un grupo y en ese grupo estaba Guamanuelo Tarte, uno se llamaba Papín, un grupo bien reducido. Entonces yo decidí, digo, tenemos que hacer algo, un evento para lanzarnos. Como tú podrás ver los videos de la directiva que yo formé, que fueron empresarios políticos al Sheraton, a ese evento que yo hice. Entonces, yo no quedé bien conforme, digo, tenemos que hacer otro evento, pero más grande, donde se reconozcan nuestras clases. Entonces, yo fui dándole forma a eso. Entonces, cuando yo le di la forma, busqué la unidad móvil, hablé con los que eran dueños de unidad móvil. Donde, mira, yo tengo un evento, yo quiero saber cuánto me cobran, cuánto me lo dejaría. Te preocupaste de los técnicos, que ellos van a trabajar gratis. Bueno, entonces, ya sé por qué tenía esto, salí a buscar quién podía hacer ese programa para transmitirlo por televisión. Fui donde Freddy, le viniste a Freddy, mira Freddy, tengo esto, esto y esto. Yo quiero que usted colabore con nosotros, aunque ya Freddy ya había colaborado conmigo, haciendo, como te diría, charlas. Hace casi un año que nos reunimos bajo este mismo techo para celebrar el nacimiento del círculo reporterográfico de televisión. Para entonces, escuchamos muchas voces de aliento, pero también otros, muchos, que no pensaban que doce meses después estaríamos celebrando una fiesta como la que hoy congregamos. Los pesimistas decían que seríamos una entidad nati muerta y ni siquiera pensaban que podríamos llegar a cabo del programa que anunciamos aquella vez. Pero lo cierto es que este año hemos realizado numerosas jornadas de capacitación para nuestros afiliados y somos ya una entidad tan madura y estable que podemos auspiciar este acto en el que reconocemos la excelencia de los profesionales de la televisión dominicana. Con nosotros, igualmente, ya aquí venía de rico. O sea, toda la gente que tenía que ver con la televisión estaban ya comprometidos. Tengo entendido que Freddy en sus inicios también fue camarógrafo. Sí, él fue camarógrafo. Sí, sí, sí. Por eso se sintió comprometido con nosotros y sin muchas cosas, me dijo, Claudio, cuenta conmigo. Entonces, yo ahí necesitaba un productor y ahí yo hablé con Sommer. Sommer le decía, no, dime qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú vas a hacer. Y yo me encargo del resto. Y así mismo fue, Sommer se encargó de la producción, tampoco nos cobró un centavo. O sea, que fue algo que todo el mundo en esa primera premiación puso en su granito de arena. Hasta no ver a Alfonso con su equipo de iluminación que tenía y de pantalla gigante, también colaboró con la institución. En sus inicios, el círculo de reportero gráfico premiaba a los camarógrafos más destacados en diferentes áreas. ¿Hay planes de retomar nuevamente esa premiación? Fíjate, Fernando, sí, lo que pasa es que el círculo va a cumplir 31 años ahora, el 25 de marzo. Entonces, en sus 30 años, yo pensaba retomar eso, pero premiar las clases ya que por lo menos ya no están ejerciendo, que han hecho de todo en la televisión y que muchas otras instituciones nunca lo han reconocido. Ese era mi objetivo, hacerlo. He tratado de hacer el evento dos veces, tanto del 30 y el 31, y no he podido. Pero si Dios quiere, yo pienso que para el 32 aniversario sí lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Muy bien, muy bien. Dejen de conocer las clases técnicas, pero con su trayectoria. Porque hay mucha gente que tiene mucho mérito y muchos valores en la televisión. ¿Cómo viene hoy en día el círculo de reporteros gráficos desarrollando su labor? O sea, ¿cómo están los miembros? ¿Están recibiendo algún entrenamiento? ¿Cuáles son los beneficios que una vez los técnicos entran al círculo o reciben? ¿Puede hablar un poquito más de cómo está funcionando el círculo, tanto de Santo Domingo como el de la filial de aquí de Nueva York? Fíjate, Hernando, el de Santo Domingo entró una nueva directiva que la preside Corpo Montero, una persona valiosa, muy trabajadora. Pero en el poco tiempo que tiene, han conseguido cursos, o sea, se cambia con InfoTay para que los miembros que le interesen ir a InfoTay a hacer algo técnico como producción, iluminación, cámaras, vayan a InfoTay y se sigan preparando. Aparte de eso, está ayudando a los miembros que ya están preparando, por lo menos con pensión, que hay muchos que están ya de pensión. Está tratando de gestionarles para ver si el presidente Abinader no concede alguna pensión con algunos miembros que ya lo necesitan. En cuanto aquí a Estados Unidos, es una filial que es joven, pero como quiera, nosotros ponemos nuestro oriental en el año pasado, hicimos un curso virtual, tanto de producción, de cámara, tenemos diferentes invitados virtuales. Próximamente, para el mes que viene, vamos a hacer uno con una persona que se conoce de cómo se hace los bumpers de televisión, que son cosas interesantes porque ahora mismo, por el asunto de la pandemia, todo ha tenido que ser virtual. Pero no obstante eso, antes de eso, ya habían participado en un seminario de la prensa donde los colegas tuvieron su training de ciertas cosas de comunicación, de comportamiento. O sea, que de una u otra manera, se le pone, como dice, un granito de arenas a los miembros. Aparte de eso, tienen cierta conquista, como por ejemplo, los del consulado, que la mayoría de los miembros, nada más, pagan el 50% de los gastos que tienen ahí en el consulado. Y, aparte de eso, el Congreso de aquí de Estados Unidos, por vía de nuestro congresista, por primera vez, reconoce la clase técnica, por primera vez, que es un logro de nuestra institución del Círculo de Reporteros Gráficos. ¿Cuántos años lleva fundada la filial Nueva York del Círculo de Reporteros? Bueno, tiene como, ha cumplido como tres años, tres años, y en lo que ha, y en los tres años, ha hecho mucho, ha hecho mucho, porque incluso tengo aquí, cuando en Santo Domingo, Rolando, nosotros sacamos esta revista. Mira qué diferencia, ¿verdad? Se sacó en Santo Domingo. Tenía treinta años, Rolando, que no se sacaba una revista. O sea, y esa revista hablaba de cómo era, o sea, la aprobación de los canales de televisión en el tiempo. Y, aparte, teníamos anunciantes, o sea, que como quiera, el Círculo es una institución que fue siempre querida por los empresarios. Pero, no obstante, nosotros cogimos aquí la directiva del Círculo. Esta fue la revista de hace treinta años. Mira qué diferencia. ¡Wow! Muy bien. O sea, que ha venido atreviendo su aporte, y esta fue otra revista que nosotros sacamos para la celebración de los treinta años, que no se pudo hacer. Mira dónde se destaca todas las personas que han colaborado con el Círculo. O sea, que creo que el Círculo es una institución que poco a poco ha ido escalando, que no se ha dejado caer, que aunque tiene los treinta años, pero para mí ha logrado muchas cosas. ¿Me entiendes? ¿Qué llevó a Claudio a crear una filial aquí en Nueva York? Bueno, fíjate qué pasa, Rolando. Yo estaba ya alejado de, o sea, hace un tiempo ya, yo formé la institución Santo Domingo, siempre estuve pendiente de ello, pero siempre veía y lo dejaba para que no dieran, bueno, Claudio es un trujillita que quiere estar metido. Yo dije, no, no, yo dejé, yo lo, o sea, di los pasos principales, lo formé, y que siga otro con otras ideas. Pero, ¿qué pasa? Que las ideas que tenía Claudio no se siguieron, y dio otro giro, pero está bien. Entonces, cuando yo estoy aquí en Estados Unidos, bueno, pasa un tiempo y veo un grupo de colegas, que entre ellos está la nueva generación, está, este... Dispersa. Sí, de la nueva generación. El Breo, Finito, Franklin Cepeda. Entonces, Franklin Cepeda, que había trabajado conmigo en Santo Domingo, yo estaba de vacaciones, me llama. No, yo digo, eh, necesito hablar contigo, y yo, pero, ¿qué tú tienes que hablar conmigo? Y yo, no, no, voy a hablar contigo, para que, que vamos a una, una asociación aquí en Estados Unidos, una filial, que se yo. Y yo, ah, no, pues cuente conmigo, yo lo apoyo. El que sea presidente, yo lo apoyo. Y yo, no, 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 queremos que seas tú que, que dirija eso. Entonces, yo, ok, entonces, vi qué pasa, me, me puse muy inquieto, porque vi que muchos de los compañeros que estaban allá no habían logrado ciertas cosas, y lo que lo vi fue peor. Entonces, eso me inquietó más a mí, para yo, entonces, con el arriendo a través del círculo reporterográfico aquí en Estados Unidos. Y, y lo hemos cogido, y estamos, por la ley, es una, una organización que, que está por la ley, por, 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 por los Estados Unidos, o sea, es 501, o sea, que no tiene nada de que, hay organizaciones que se hacen aquí, y se, se, se hacen, pero no pueden salir mucho a la luz pública. En los próximos días, se llevará a cabo el 31 aniversario del círculo de reporterográfico de la República Dominicana, así de, como su filiar aquí en USA. ¿Qué se espera para ese día? ¿Qué vas a hacer? Rolando, fíjate, nosotros, como tenemos una pandemia arriba, este, vamos a hacer un compartir entre los miembros. Entonces, vamos a comprar un bicocho y compartir ahí entre colegas. Aparte de eso, en, en Santo Domingo, los colegas también van a hacer lo mismo, o sea, que va a ser como una cadena en Puerto Plata, también van a hacer lo mismo, o sea, va a, todo el mundo trata de hacer un compartir. No va a ser tal vez el mismo día, pero, va a ser bien, tal vez otros lo hagan un sábado, pero, se va a hacer sentir los 31 años que tiene la organización de fundada. Que sus miembros sepan que son 31 años, y 31 años, son 31 años, como dices. Rolando, también quería recordarle a los colegas, y también decirte a ti, que nuestra institución aquí en Estados Unidos también tiene su página digital, y un canal digital. O sea, que cualquier información que usted quiera buscar, ya del círculo, la puede encontrar en esa página. R, el círculo reporterográfico usa, y usted va a encontrar información con respecto a lo que está haciendo el círculo, lo que ha hecho esta institución aquí en Estados Unidos. O sea, que, que no es algo que usted se va a perder, ni donde usted entra, para ver qué está haciendo, qué hacen, y qué, ¿por qué? Porque esa es la identidad de cuando una institución tiene una página, es algo que lo identifica a donde quiera que vaya. Gracias, Rolando, por la oportunidad que me diste de poder expresarme con los colegas y tus seguidores en YouTube. Y nada, es importante que siga trabajando, que va por buen camino, y está tocando la área nuestra, que es la de los técnicos, y para adelante. Muchas gracias, Claudio. Gracias, mi querido YouTube. Espero le haya gustado el video. No olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, para cuando subamos el próximo video, YouTube le notifique. Fue un placer haber compartido con ustedes. Hasta la próxima.